El hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí Un congelado amanecer, tiñe de blanco hasta mi hogar Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone a rezar No es el diluvio, no es el infierno, voy a perforar el hielo Voy a remontarme al cielo, van a observar, voy todo el hielo en la ciudad Van a observar, voy todo el hielo en la ciudad La luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone a rezar Siendo las dos en mi reloj, parece haberse puesto el sol Inmóvil ha quedado un tren entre el hielo de la estación Mientras no hay nadie que pueda ayudar, los niños saltan de felicidad No es el diluvio, no es el infierno, voy a perforar el hielo Voy a remontarme al cielo, van a observar, voy todo el hielo en la ciudad Voy a remontarme al cielo, van a observar, voy todo el hielo en la ciudad Voy a remontarme al cielo, van a observar, voy todo el hielo en la ciudad Gris atardecer, una jeta cubre el cielo Tu sonrisa de mujer, la distancia de tus senos Gris atardecer, pasa putas tío flacos Pasa el sonido del viento, la distancia de tu cuerpo Plaza pelada, solo árboles secos Aún se animan a jugar, unos niños viejos Plaza pelada, solo árboles secos Plaza pelada, solo árboles secos Aún se animan a jugar, unos niños viejos Plaza pelada, solo árboles secos Aún se animan a jugar, unos niños viejos Plaza pelada, solo árboles secos Lice atardecer, una jeta cubre el cielo Tu sonrisa de mujer, la distancia de tu cuerpo Plaza pelada Solo árboles secos Aún se animan a jugar Los niños viejos Plaza pelada Solo árboles secos Aún se animan a jugar Los pájaros nuevos En las escaleras Donde estamos tan cerca Nadie nos encontrará Plaza pelada Solo árboles secos Aún se animan a jugar Los niños viejos Plaza pelada Solo árboles secos Aún se animan a jugar Los pájaros nuevos En las escaleras Donde estamos tan cerca Nadie nos encontrará La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así me das mal, motor psico, el mercado de todo amor. Lo que debes, cómo puede quedártelo. Gracias por ver el video. 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 Responderé. Es así. Si me crees. No entiendo. Responderé. Una cruz. Una cruz. Si es mágico. Si es mágico. No entiendo. 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 Y el sol Todos han ido Y no volverán Todos han ido Andan meilen el sol Andan meilen el sol Y 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 el sol Gracias.